jóvenes estamos aquí en el estudio del buen caballero Gus le acaba de suceder algo que la verdad a mí me emociona mucho gracias caballero Gus por abrir nuevamente las puertas de tu casa de tu estudio al buen saga y pues bienvenido al canal nuevamente hermano hola campeones pues yo soy caballero Gus pues si me pasó algo súper especial me encontré 500 pesos pues algo fantástico yo creo que en la carrera de todo youtuber que me llegó mi placa de los 100 mil suscriptores es un logro importante para cualquier youtuber y miren se las presento está hermosa llegamos a 100 mil suscriptores y pues un gustazo y es lo que le estoy comentando ahorita a Saga que con pura perseverancia y yo sé que él muy pronto la va a obtener yo se lo he dicho él tiene mucho talento muy pronto lo veremos también y lo quiero ver con su placa de los 100 mil suscriptores muchas gracias mi estimado caballero Gus pues ahora sí que a ver préstamela déjame tocar esa esa grandiosa placa de los 100 mil suscriptores miren jóvenes les presumo la placa que no es mía les presumo la placa de Gus de este lado tenemos un relieve un relieve en terciopelo se puede decir sus dos orificios para colgarla para que sea un cuadrito miren nada más jóvenes la verdad para un youtuber este como yo pequeño que va empezando en este largo y largo extenso camino de youtube pues es algo pues emocionante tener esta placa de los 100 mil suscriptores en la mano es de caballero Gus y esperemos que algún día diga ahí el Saga.626 está bien chingona jóvenes miren miren acá la placa de los 100 mil suscriptores de caballero Gus cuando yo vi tu vídeo de los 100 mil suscriptores mi estimado amigo noté algo que cuando destapaste tu placa había una cartita esa cartita no la leíste crees poder decirnos más o menos qué decía la carta realmente es la felicitación que te hace youtube es el típico texto de pues muchas felicidades por tu esfuerzo por tu entrega por colaborar con youtube y ser un creador constante de contenido y viene la firma de el dueño de youtube que es el también el dueño de google del presidente ahí trae su pequeña firma pero a grandes rasgos es eso es la felicitación por tu esfuerzo híjole pues yo creo que he tenido varios logros todos son igual de grandes para un creador como yo yo que empecé sin tener una computadora que yo pedía prestada la computadora a una prima que me dejara editar y luego rápido subirla porque después ella tenía que hacer su tarea el primer logro la primer computadora después el primer celular que yo también inicié sin celular el poder te lo comprar después el poder tener tu estudio micrófonos también tener patrocinios para poder irte de viaje y conocer inclusive hasta restaurantes gracias a los patrocinios al cariño de la gente porque más que patrocinio son obsequios que te va dando tus mismos seguidores y eso es padrísimo cada uno de esos logros son sorprendentes yo creo que tienen el mismo peso que tiene la placa cuál ha sido tu último logro bueno no quiero decir el último el más reciente yo creo que sin lugar a dudas es la placa digo tiene poquitos días al menos si es el más reciente que viene para caballero bus en primer lugar seguir ayudando a mucha gente el objetivo de mis vídeos siempre fue abrirle el panorama a la gente a enseñarles cosas de cultura a prevenirlos de las estafas darles un motivo para sonreír un ánimo para que se sientan felices el día que me estén escuchando vamos a seguir haciendo contenido de valor que les sirva de algo que no nada más sea como entretenimiento que le podrías decir a una persona que se desanimó y que el tiro la toalla antes de tiempo en youtube híjole definitivamente si tiras la toalla yo creo que es porque no te apasiona y no te gusta y está bien digo yo he dejado el karate he dejado la natación he dejado la bicicleta pero hay cosas que te gustan y la verdad aunque no seas muy bueno pero mientras te gusten por ejemplo hay gente que le gusta el gimnasio que no se esté tan fuerte tan marcada pero va y va y es constante porque le gusta yo no juzgo a las personas que abandonan simplemente pienso que no les gustaba lo importante es que las personas que les gusta se sigan preparando sigan creciendo sigan llenándose de información para que sus canales poco a poco vayan creciendo cuánto tiempo tienes desde tu primer vídeo a la actualidad justo siete años cerrados siete años de que yo dije voy a ser youtuber quiero ser youtuber siempre tenía la espinita de ahí quiero grabar quiero hacer vídeos pero no me animaba yo pensaba que para ser youtuber necesitabas talento ser guapo y no sé había como muchos paradigmas pero llegó el momento en donde dije a ver yo tengo cosas interesantes que decir y ahora hay mucha gente que está subiendo puro contenido la verdad basura entonces yo dije a yo tengo cosas que decir y que le puede servir a la gente y sobre todo algo que me llega mucho es que si tú no te animas a hacerlo va a haber otra persona a lo mejor más güey que lo va a hacer entonces más vale que tú tengas constancia para hacer las cosas que te gustan porque si no si abandonas y tiras la toalla hay alguien que a lo mejor tú consideras más bruto que lo va a hacer a los cuatro años cuatro años y medio más o menos de empezar en youtube ya pude dedicarme nada más a crear contenido hice 100 vídeos editados y cuando llegué a mi vídeo editado número 100 llegué a 100 suscriptores cuando hay youtubers que me dicen hay quiero tirar la toalla yo les pregunto cuántos vídeos llevas 50 cuántos suscriptores tienes y me dicen mil para mí es fantástico para mí es un youtuber que tiene talento pero ellos muchas veces se sienten mal y dicen no es que yo apenas llevo mil y ya hice 50 vídeos editados yo hasta la fecha no he conocido a alguien que haciendo su vídeo 100 apenas lleve 100 suscriptores y yo creo que diosito me permitió hacer tan largo el proceso porque ninguna persona ningún youtuber que tiene números más altos que los que yo tenía me va a poder llorar siempre yo los motivo porque les digo wey hice 100 vídeos editados 100 y llegué a mi suscriptor número 100 así que si tú tienes 50 vídeos y ya tienes mil suscriptores wey enséñame enséñame porque eres un experto yo fui muy lento hubo un momento en que tú dijiste no ya la chingada o nunca pasó eso por tu mente la verdad no precisamente dije bueno va a haber gente que si lo va a hacer y que va a vivir de esto además esto me gusta y si no me dedico en mis tiempos libres a esto para un día vivir de ser creador de contenido pues voy a estar viviendo de trabajos que no me gustan y no me gustaba ser mesero no me gustaba estar cuidando niños en los parques de diversiones y no me gustaba estar desvelándome en los antros mis pies me sangraban de estar parado yo dije que te vas a aguantar otros tres añitos dándole y dándole hasta que puedas vivir de eso o simplemente vas a abandonar y vas a seguir en tus trabajos que has tenido cuando terminé mi carrera ya me corresponde otro tipo de empleo pero me correspondía trabajar en ventas no es algo que te apasione mejor dije vamos a darle a darle a darle hasta que la piñata se rompa vivir de tu pasión es un orgasmo de felicidad se los recomiendo a todo mundo es mágico es mágico alguien alguien al que le gusta la mecánica y pueda vivir de eso ahorita estaba platicando con un sobrino el fin de semana le encantan los coches de lujo le encanta la mecánica y todo eso y está trabajando ya a sus 23 años en un taller mecánico de autos de lujo y le fascina es más el domingo que él descansa se la pasa trabajando porque le encanta él a sus 23 años ustedes no importa la edad dedicarte y ganar dinero de lo que te apasiona entonces yo dije vamos continúa luego por eso vamos a la taquilla del metro y nos ponen jetas o vamos al banco y nos ponen jetas porque no disfrutan esas personas su trabajo obviamente te decepciona que no se hagan virales tus vídeos tengas poquitas vistas eso es muy triste porque tú consideras que tu trabajo es muy bueno hoy en retrospectiva se los juro que yo desde mis primeros vídeos pensaba que me iba a ser viral yo según los hacía súper buenos los editaba hoy a siete años de que empecé digo que vergüenza de vídeos hacía hay que seguirle para que cuando voltees a ver tu trabajo del pasado digas estaba yo bien wey si te das pena ajena es que vas bien has crecido si tú pasa el tiempo y sigues viendo tus primeros vídeos como que wow son lo mejor del mundo porque no me echo viral y todavía hasta te enojas es porque no has crecido cuál es tu vídeo menos visto actualmente si definitivamente los primeros yo creo que tienen 100 vistas 50 vistas el de menos creo que es de 50 vistas el primero o el segundo he quitado como tres quité un podcast con una invitada que me dijo ya no quiero que lo tengas quítalo y lo quite como tres vídeos hablando de la pandemia cuando se pusieron a censurar a todos por andar abriendo la boca ya mejor los escondí han sido por esas razones nada más tu vídeo más visto a la actualidad esto es el del museo del narco y se hizo viral un año después de que lo subí cuando yo lo subí llegó a 500 vistas durante un año a 500 vistas después exactamente cuando cumplió el año empezó a crecer a crecer a crecer hasta llegar a un millón y ya después a través de estos años ha crecido de un millón a dos millones y medio se puede vivir de youtube entonces si si se puede vivir de youtube solamente necesitas paciencia y realmente que te guste cuando llegaste a la meta los 100 mil suscriptores cuando te llega la placa que fue lo que sentiste cuando ya la tenías como ahorita en tus manos híjole la verdad no me emocioné mucho ya tenía como dos semanas que estaba a punto de llegar a los 100 mil y no y se detenía y ya falta entonces me pasé como semana y media de que yo creo que mañana llego yo con mañana llego y no llegaba y al otro día ya mañana ya mañana me faltaban dos mil suscriptores entonces yo dije no pues todos me van a ayudar y me van a compartir para que en un día y no entonces el proceso les vuelvo a repetir es lento es lento los tiempos de dios son perfectos entonces en el momento en que llegué fue así como que vaya yo lo vi como un diploma de mis escuelas hay un diploma más sabes donde siento más más bonito cuando lo puedes compartir con la gente ahorita que vino saga y que se emociona y eso y que le sirve de motivación que chingón que chingón que uno pueda servir de motivación eso sí me gusta ahorita yo me emocioné más sin que se haga se dé cuenta me emocioné más de cuando la agarró y dijo yo quiero la mía quiero la mía yo me emocioné más que cuando llegué a los 100k así tenemos que ser o sea que sirvamos de impulso y que nos apoyamos entre todos eso es lo que se siente bonito porque estos se quedan en la pared pero el poder motivar a alguien y hacer cosas buenas por la sociedad eso se queda para siempre en el corazón que chido carnal la nieta que le dices a tu gente a los que te siguen y van a ver esta entrevista primero que nada muchas gracias a todos los que me han dado su cariño que me han apoyado económicamente con donaciones me han mandado pasteles un ingeniero me mandó pastel del vips helado una ingeniera de querétaro me mandó salchichas y muchas carnes frías de regalo son cosas padrísimas una chica me pagó un vuelo en avión un viajecito muchas gracias a todos por sus donaciones por sus vistas por sus likes los que me comparten yo la verdad cuando empecé y que no tenía dinero yo no le podía donar a los youtubers quería yo donarles no tenía ni 20 pesos para donarles pero les compartía sus vídeos eso es una forma de ayudar y a todos los que han compartido mis vídeos gracias donaciones premios regalos gracias a todos no hay otra palabra más que darles gracias de corazón a lo mejor yo no me doy cuenta no yo pienso que no les retribuyo tanto de lo que ellos me dan pero siempre trato de que mi contenido los haga felices se siente una sensación extraña estar aquí cuando uno está acostumbrado a verte por internet muchas gracias mi estimado que te vaya muy bien saga y quiero que tengas tu placa y todos no todos los que me están viendo son youtubers pero siempre hagan bien su trabajo eso después del tiempo la vida lo recompensa siempre siempre yo de garrotero siempre quise ser mesero y nunca me dejaban y pase un año y limpiando mesas y barría y trapeaba y le ayudaba a los de la barra y les llevaba los hielos nadie les ayudaba pero pasaron los meses y después los de las barras me daban mi regalito me daban mi pizza me daban esto porque la vida te lo va a recompensar pero tienes que ser el mejor en lo que hagas sean el mejor papá el mejor esposo el mejor de todo claro todos tenemos nuestros errores va aunque no les guste no vas a poder ver lo maravilloso cuando se te presente un trabajo que realmente te puede gustar no vas a tener la disciplina ni el coraje para perseverar y hacer logros importantes jóvenes miren aquí está la placa de 100 mil suscriptores del caballero bus pronto esperemos pronto tenerla nuestra sin duda alguna pues es una persona que está cercana a mí que de los youtubers que conozco hay varios que conozco que tienen muchos miles de suscriptores él es el más cercano que tengo yo digamos palpable no porque pues conozco a varios que están lejos en otros países pero él el caballero bus es un amigo que me brindó el espacio aquí en su casa que me prestó incluso su placa para tenerla aquí en verdad me motiva porque sin duda tener esta placa en las manos aunque no sea mía es este motivo de volver a grabar yo ya tenía tengo mi canal ahí medio abandonado tengo medio año sin subir vídeo pero cuando vi que el caballero bus llegó a esta meta que él se había atrasado yo lo conozco desde que él tenía más o menos 35 mil suscriptores aproximadamente y ver cómo subió 65 mil y sigue subiendo eso me hace tener una meta más palpable más cerca porque pues cualquier youtuber pues sueña con llegar lejos con tener los 100 mil suscriptores con ganar dinero y con este con el otro y este tipo de cosas es como poder tocar algo de lo que te está costando trabajo no porque él sabe que es editar que es desvelarse que es hacer un guión que es este partirse el coco buscando contenido para el próximo vídeo entonces él sabe y uno como youtuber más pequeño pues también te das cuenta que el esfuerzo que uno puede hacer pues puede redituarse no es un ejemplo a seguir es un ejemplo más cercano más palpable más real que los youtubers que conocemos que están súper lejos que en otros países que jamás a lo mejor en la vida los conoceremos él es un para mí un ejemplo palpable palpable así es y pues te quiero dar las gracias mi estimado caballero bus porque me abres nuevamente las puertas de tu casa de tu estudio mucho éxito en tu canal mucho éxito en lo que quieres hacer en lo que quieres lograr vas para arriba hermano eres oficialmente de las ligas mayores créetela siéntelo vívelo y pues muchas gracias muchas gracias haga y aquí andamos caballero bus suscríbanse sin más me despido muchas gracias nos vemos bye